Las autoridades del Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud y también el Ejército de Guatemala estarán realizando nuevamente una jornada de vacunación en diferentes establecimientos educativos el viernes 10 y sábado 11 de diciembre. Esto con el objetivo de continuar con la inmunización para estudiantes de 12 a 17 años de edad y también para sus familiares y que para el próximo ciclo escolar 2022 pueda iniciarse de manera presencial o de forma híbrido. Los centros educativos que estarán en disponibilidad como centros de vacunación para este viernes y sábado son Escuela Oficial Rural Mixta Villahermosa 2 en San Miguel Petapa, la Escuela Oficial Urbana Mixta número 669 Linda Vista en zona 4 de Villanueva, Escuela Oficial Urbana Mixta Lomas de Cotío número 114 Mateo Flores en zona 3 de Misco, el Instituto Doctor Carlos Federico Mora en la zona 7, Instituto Nacional Experimental de Educación Básica en la zona 18 y el Instituto Nacional Enrique Gómez Carrillo en la zona 6, ciudad de Guatemala. Debe tomar en cuenta que para las personas, los adolescentes que vienen acompañados de sus padres de familia, la documentación a presentar son el documento personal de identificación de PI original del padre de familia o encargado o hermano mayor que acompañe al menor y copia de certificación de nacimiento del menor. El horario que se estará atendiendo en estos centros de vacunación temporales para el viernes y sábado es de siete de la mañana a trece horas. Puede también usted tomar en cuenta que si es padre de familia, hermano o algún familiar del adolescente que los estará acompañando también podrá inmunizarse en estos centros de vacunación con primera o segunda dosis en la que usted requiera. Los adolescentes pues se les estará aplicando las farmacéuticas Moderna y Pfizer para los estudiantes de doce a diecisiete años de edad y también para todos sus familiares. El llamado del Ministerio de Educación es para que todos los adolescentes comprendidos en esta edad se acerquen a estos centros de vacunación que estarán habilitados o en cualquier otro centro del área metropolitana o a nivel nacional para inmunizarse contra el COVID-19. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la radio de la Maratón del Juguete.